Música Nuevamente un micro de perfumerías lindas para seguir conociendo fragancias ideales para las fiestas Y me acompaña nuevamente Celeste, ¿cómo estás Celeste? Gracias Cris, ¿cómo andas? Bueno, muchísimo más llegó Seguimos recibiendo mercadería para estas fiestas, así que bueno, para mostrarte más de lo nuevo Bueno, contame, ¿qué para la mujer primero? Para mujer, hoy te voy a recomendar dos fragancias La primera que te voy a recomendar es Twilly de la línea Hermes Una fragancia exquisita y sumamente recomendable para todo tipo de mujeres de cualquier edad Y la segunda es Scandal de Jean Paul Gaultier Una fragancia muy femenina y fresca para este nuevo verano El packaging me encantó con las piernitas El packaging es divino, es la imagen de la fragancia, unas piernas de mujer Así que muy lindas fragancias ¿Y el cofre es de terciopelo? El cofre es de terciopelo y viene con una loción corporal divina también Cele, ¿y para los hombres? Para los hombres, dos lanzamientos nuevos Gentleman de Givenchy, una fragancia muy masculina, imponente También que deja destello en aquellos hombres que quieren marcar la diferencia Y tenemos The Sense de Hugo Boss, también una fragancia muy canchera Y acorde para estos nuevos climas que se acercan Bueno, constantemente se están recibiendo fragancias Así que de aquí a el 24 va a haber más seguramente para contarles ¿Las promociones continúan en diciembre? Promociones continúan, estén muy atentos a la fanpage Perfumerías Lindas Y tenemos grandes descuentos para que todos tengamos nuestra linda fragancia en estas fiestas Sí, estar atentos a la tarjeta que tenemos y al descuento que tiene esa tarjeta Exactamente, a todo Gracias Cele Gracias a vos Cris por estar siempre con nosotros presentes Y quiero mandar un saludo especial a toda la gente que mira este programa Y a todos los que nos acompañan en Perfumerías Lindas Y que tengan muy felices fiestas Bueno, y algo que tenemos que mencionar Las dos estamos maquilladas por Giselle Este maquillaje divino que hizo hoy Giselle, un beso enorme, muchísimas gracias, ¿no es cierto? Sí, un beso enorme y bueno, ya saben Giselle la encuentran también en Perfumerías Lindas Gracias 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 por ver el video.